Chorriso, oh burrito, yo te quiero, mis labios te piensan, claro que sí. ¿Qué pasó? Dígame, burrito, sabroso, calientito. No quiero chorriso, yo quiero burrito. Chorriso tan pequeño, burrito, es muy largo. Lo siento, pero yo no puedo olvidarte. Te quiero, mis labios te piensan, claro que sí. Te amo así, te amo así. Uno, dos, burrito. No quiero chorriso, yo quiero burrito. Tres, cuatro, burrito. Una más, una más, una más, una más, por favor. Te quiero, mis labios te piensan, claro que sí. Burrito, besame. Burrito, besame. Burrito. Ay, 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 ay. Burrito, besame. Burrito, besame. Burrito. Ay, 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 ay. Estoy buscando estos jugos cremosos Sabroso y dulce, estoy perdido sin ti Sopa, tortilla, pajita, chuleta No me importa, te quiero, claro que sí Te amo así, te amo así Uno, dos, burrito No quiero churrito y quiero burrito Tres, cuatro, burrito Una más, una más, una más, una más, por favor Te quiero, mi labio te piensas, claro que sí Burrito de sangre, burrito de sangre, burrito Ay, 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 burrito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!